¡Muy buenas chicas de YouTube! ¿Cómo saben? Espero que vengan en este video para el canal Esta vez de... Pokémon Espada Random Lock Bueno chicos, lo continuo más dejamos de ser el capítulo anterior Capítulo en el que vencimos al tercer líder de gimnasio Y está este maldito que me está acosando Anda, no me digas que... Ah, perdón, era mal Anda, no me digas que has venido a despedirse Ni más ni menos que un líder de gimnasio Eso es que... Sabes que voy a ser campeón, eh Muchos entrenadores abandonan el desafío de los gimnasios Sin haber reunido tres medallas Por eso, que menos que despedirme de todos los que logran derrotarme ¡Uf! Hemos llegado a tiempo ¿Qué sería de nosotros sin los taxifoladores? Mi pregunta es Mientras ellos están acá, ¿acaso no hay ningún otro entrenador Que quiera luchar con ellos? Felicidades chicos Vencer a Nabor es digna dimensión Son pocos los aspirantes que consiguen hacerse con la medalla de Naboru Suena como... Por eso venimos todos a despedirnos de todos ellos Para apoyarlos de manera simbólica Y a todo esto Es hora de daros unos vitores A por todas, Paul ¡Ánimo, Fernando! Os espera la flor y nata de los líderes de gimnasio Pero confío plenamente en que podréis ir con ellos Créete en vuestros Pokémon Y que os pare nadie ni nadie Gracias a los tres Vamos a ganar un combate Tras otro hasta ya... Completar el desafío de los gimnasios Pongámonos en camino a Ciudad Artejo, Fernando Y nos vamos a la cresta ¡Pam, pam, 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 pam! El área silvestre Ok, entonces me tengo que ir por ese lado Entonces vamos a tener nueva área Obteneos de esfuerzos inútiles No vais a superar el desafío de los gimnasios Ni en sueños El campeón no debe de estar en sus cabales Y os ha recomendado a vosotros ¿Tú te has mirado en un espejo, Paul? Que no sabes ni lanzar una Pokéball como es debido No sé de qué me hablas Mi técnica es de lanzamiento superior Y mi hermano es el mejor campeón del mundo entero No te atrevas a vacilarnos Como les duele a los... Como les duele a algunos la verdad Bien Te concedo un combate para que te entre en esa cabecita tuya Lo débil que eres Mucho ladrar Pero aquí Fernando te dio una paliza Sí, mucho texto ya Ok, van a luchar A mí lo que me interesa ahora es que Primero lo primero Mapa Aquí a la derecha está el lago Milotic Ribera de Pistón Y valle entre... Entre puentes Ah, tengo que llegar aquí ¿Y por qué me dice entonces que... Ah, no, 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 no Vi mal Tengo que llegar acá Ciudad Artejo, claro Entonces hay uno Dos Hay tres sectores al menos en los cuales puedo atrapar No, no, no No quiero guardar Eh... A ver, rápido Drums Eh... Por... Luis que todavía no evoluciona Por Omega Mmm... Juan O creo que Juan por... Por Drums No, no, no Juan por Drums Muy bien Pues... Vamos Después voy a revisar Escolipede no cuenta Porque no... Seguimos en el mismo Después voy a revisar bien El tema de... La nueva tienda Lago Milotic Esto es nuevo, ¿cierto? Sí Tenemos capturas, señores Sí, señores Niños y niñas Vamos a capturar primero Primer Pokémon derrota Que es más ni menos que un... Chatu Un Chatu No se atrapó la primera Asquad No me voy a hacer mucho ¿Con Petty Ball a lo mejor prefieres? No Es que no... No quiero... Me baja la defensa, ¿no? Sí Es que si le ataco Le mato Un árbol Uno Dos Tres ¡Vamos ahí! Mote que se llevará Este Pokémon será Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Cristiano Cristiano Vamos a ver Rápidamente Cristiano Enviarlo al PC No me llama mucho la atención Chatu, la verdad ¿Qué más podría haber tenido? Ok ¿Tú qué me das primero? Pero no... Es que tú no peleas He pescado un tesoro increíble Pero estoy dispuesto a deshacerme de él Por el módico precio de 100 vatos No tengo 100 vatos Rivera Pistón ¡Oh! No Pokémon derrota de una 50 ¿Solo 50? Ahí hay más Ahí hay más Ahí hay más ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Y ese Eternatus? Sabdos Oye ¿Que este es el sitio De los legendarios ¿O qué? Vamos... Vamos a ver ¿Qué es ese objeto? Me llama la atención ¿Qué? Eternatus Bueno Es legendario Así que no cuenta No puedo escapar ¿Qué se baja? La velocidad ¡Ostras! Me hizo crítico Más encima Es dragón No tengo nada de dragón ¿En serio? Bueno, tengo anto Con rayo y hielo Es dragón veneno ¡Ah! Pero tiene... ¿Fuerza de lúrica? Acabo sin problemas Bien, 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 bien ¡Ostras! Ahora sí voy a tener Que ir a curar ¿Qué me das? Tres perlas Bueno, se venden No está mal Ok A curar Sí Creo que me fui un poquito lejos Ahora que lo pienso Pero... No me esperaba ese Eternatus Por saca El líder de gimnasio Treinta y seis Treinta y nueve Al cuarenta Ok ¿Qué tienes? Flecha venenosa Frituras Hidrobomba Cuerpo pesado Menta grosera Sube la defensa especial Bajando velocidad Ok Esfera oral Peso balls Eh... Compramos unas doscientas, ¿no? ¿Por qué estaban las gratis? Las pesos No entiendo Eh... Defensa por su ataque No Hay cosas buenas Sí, pero no ¿Y EMTs? Ah, no Las EMTs no cambian Pensé que cambiaban Yo pensé que las EMTs cambiaban ¿Me puedo venir por acá Para ahorrarme la vuelta? ¿O...? ¿O hice mal? Hice mal Ay, señor Y lo peor es que Así corre el mono No pareciera que estuviera corriendo Aquí Eh... Rapidín ¿Quién está de primero? Me voy a poner a Juan O sea, tenemos al menos unos ocho niveles Para poder llegar al... Al siguiente líder Así que No está nada Pero nada mal Así que vamos para allá No, 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 no Corre, 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 corre No frenes No frenes ¿Puedes correr? Este no corre Laigo malotic Y aquí llegamos al sector legendario Como le digo yo ahora Por ejemplo, ahí tenemos un Eternatus Ahí tenemos un Moltres Tenemos un... Un Regidrago Un Cofrabibus Un Latios Oye, ¿si hay puro legendario aquí o qué? Aquí, a ver Es que no sé Si hay algo que... No, 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 no vengas No vengas No vengas O tal vez sí No sé Es que entre tanto legendario Ya no sé Ni qué rayos Primer Pokémon de ruta ¿Qué es? Una paloma Entre un caballo y una paloma Si te soy sincero Si te soy sincero Prefiero la paloma No, en verdad no Prefiero el caballo Al menos el caballo es... Es tipo Hada Es que este es tipo volador Al menos así tengo varios tipos Bueno, Pidof atrapado Mote que se llevará este Pidof ¿Será? 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 Anto Ah Anto En verdad Disco planta Me sirve Pero me sirve demasiado No puedo pasar Valle entre puentes Área silvestre Hierba Hierba Esto es nueva zona, ¿cierto? Valle entre puentes Sí Mote Mote normales Primer Pokémon de ruta Que es más ni menos que un Duskul Esto me llama mucho la atención Si logro obtener El mineral evolutivo Puede ser muy bueno Atrapado Duskul Mote que se llevará Este Duskul será José 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 Enviar a la caja Ahora preferido Al Al Tipo volador Pero bueno Vamos rápido Se supone que aquí Cruzando ya Es otra zona Llanera Oye Oye, está volando Suekun Suekun volador Cueva polvo orienta Espejo del gigante Gorro del gigante Ok Tapu coco No Tenía que ser tapu coco Podría Atacarlo Supersónico Evito el ataque Perfecto Bomba lodo Muy bien Impulso Incluso ahora debería ser más rápido Sí Bomba lodo Y para afuera Tapu coco ¿Quién quiere aprender voto planta? Juan No está mal Pero me lo voy a pensar Oye, ¿todos subieron juntos o qué? ¿Primer Pokémon de ruta? Tundurus No cuenta Tundurus No puedo escapar Y es por eso que a veces prefiero matarlos Escapó sin problemas Perfecto ¿Primer Pokémon de ruta? Un Sí, dude Ok No está mal La verdad Rencor Falló Mira Si su última evolución Tiene un ataque O sea, un Onda vacío Una ¿Cómo se llama esto? Una habilidad buena Puede llegar a servir Pero con lo que tengo actualmente No sé La verdad Eh Agua y bicho No es bicho Vamos con Probemos una Competibol No Golpe roca Oye No te pienso matar Una normal A lo mejor que eres una normal ¿Te gusta lo clásico? Sí, le gusta lo clásico Ok Mote que se llevará Este Pokémon será Renzo Recuerden que si quieren Eh ¿Cómo se llama esto? Eh Mote Uh No Eh Simplemente escribir Un comentario Abajo en la cajita De los comentarios Renzo Enveja la caja El PC Tabla Draco Oye Eso no está mal Porque Se lo puedo dar al Al McMortar Para que ¿Cómo se llama esto? Para que Aquí cambia Cuenca Cuenca El Polvorienta Sí Voy a seguir derecho Por acá Un Charizard Eh Para que Su ataque Sea tipo dragón Ostras Me dio Lagazo Con eso Ostras A ver Hay muchos Pokémon Acá Ah ¿Cómo giro la pantalla? Hay muchos Pokémon Ahí ¿Primer Pokémon De ruta Que es? Electivire Mira tú ¿Dónde te vengo? ¿El 43? ¿Puedo atraparlo? No puedo Así que Esta ruta Queda cancelada Porque no puedo atraparlo Son niveles Muy altos Creo que aquí No debería estar Hasta después Así que Recuerden Que tengo que atrapar Acá en la cuenca Polvorienta Ay Electivire Horacio What the fuck ¿Es el charpido? Si es bajo el 35 Lo puedo atrapar No Acabo sin problemas Espejo Aquí ya creo que Si puedo atrapar Vamos a ver Si pescando A lo mejor No se puede pescar Parece que esto No está hecho Para que Atrapemos A ver Vamos a probar Una última Porygon Primer pokemon De ruta Se le vino Cuenta Bueno Vamos a saber Al tiro el nivel Si Aquí si puedo atrapar Pero lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Porque Bueno Cualquier cosa Lo vamos a ver Bueno chicos Espero les haya gustado Dar like Suscribirse Dar la campanita Por youtube Siempre Pero siempre No te fiquen Nos vemos Hasta la otra Bye bye